Hola, a continuación conoceremos la asignatura Controles Eléctricos y Automatización. Es una asignatura electiva de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos y no es requisito de ninguna materia. Desarrolla en un nivel intermedio la competencia transversal Medio Ambiente y Sostenibilidad y en un nivel logrado las competencias transversales Ingeniería y Sociedad y también Gestión de Proyectos. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de la automatización. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar y aplicar principios generales de la automatización a temas específicos de la automatización en subestaciones de potencia y el control de motores eléctricos en aplicaciones industriales con PLC. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!